¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Señores Amor, que vete llamando tu poco Música ¡Gracias! 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 y es lo mejor que nace y la paz que renace vuestro pueblo. Detrás de los azotes se acerca el Eseón, Pilato le dice, aquí tenéis a este hombre. Nosotros también decimos, aquí tenemos a nuestros, a los hombres y mujeres con quienes convivimos cada día. No podemos acusarnos, no podemos realmente decirles que son culpables. Todos tenemos de qué acusarnos. Pongámonos en el papel de los demás y pidamos realmente que seamos realmente generosos y que seamos capaces de amarnos y de querernos juntos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! Gracias.